No me salen las palabras No existiera como sé para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirar, mirar Esos ojos que me dejan en el ojo Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No, no sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Serán largos estos meses Si no estás junto a mí Con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste ahí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirar, mirar Esos ojos que me dejan en el ojo Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Cómo mirarte Cómo mirarte